Hola a todos, estamos en el show de Oxford 1910 y vamos a ver si vemos los pájaros que ya están empezando a ver bastantes aquí ya tenemos también una gran sesión de perejitos wow, que cosa más bonita, por favor tiene un fallo ahí me parece tiene un pequeño rizo ahí en la etta wow, o mirar este wow, que bonito, por favor, que bonito y vamos a ver una serie también muy importante aquí en Inglaterra que son los exóticos tomate mandarín clásicos fijaros que aquí se presentan todos por pareja también tenemos lo que antiguamente era esta velita de Japón estos ya son de show que color más bonito este muy bonito este color, me gusta mucho es un marrón pastel hay un grisáceo pastel muy bonito fijaros aquí otro empezamos ok, el fuerte está seleccionando los pájaros para el Best in Show tiene un melado tiene un láncase, peorino, bosso verga, jiboso, raza, oso, jarguet, el estado del norte y scotch cuál será el campeón este año lo tiene muy difícil está observando cada pájaro está cogiendo y en cada momento está viendo cuál puede quitarse del medio porque no le guste el color porque no le guste la pluma porque no le guste la forma porque se han puesto de nuevo a comer cuadri gira como primero cuadri gira como segundo ha retirado el láncase está cebando al creolino ahora más detenidamente el melado cuadri gira como veis el sol big gear está observando muchos fiorinos lo baja el fiorino no le ha gustado lo suficiente se acerca al jiboso el racita el norte está observando cada pájaro detenidamente el scotch lo baja abajo del scotch le quedan siete pájaros sigue seleccionando entre ellos después de cada imán los conocimientos sobre todo las razas es muy grande el gargat lo baja cada vez va quedando menos el grado de norte está cerrando el grado de norte está cerrando lo baja El melado Lo baja para abajo el melado Ya quedan 5 Ya queda el bosu, jiboso, raza Pieza del norte Y oso Pasa del norte, lo pasa a último lugar Está dudando El bergion de momento está en primer lugar Es jiboso Lo toca de nuevo Es un gran ejemplar Para mí el bosu no debería estar ahí Ahora está haciéndolo un poco mejor Ahora está ya en mejor sitio Está más concentrado Está dudando entre el jiboso en primer lugar Pues el racita Y el osito en tercer lugar ¿Quién ganará? Solo le quedan 3 First second Creo que este año el jiboso va a ser primer lugar Es un buen ejemplar verde del año pasado El racita es impresionante Es un magnífico ejemplar Es un magnífico ejemplar Está dudando entre las 3 Cuál pasará el segundo Cuál pasará el tercero Cuál pasará el primero Pasa en primer lugar El racita El segundo es jiboso ¿Se llamará el bergion show? ¿O no? Está escribiendo el racita Best in show racita Este año el racita es el bergion show El seco bergion show jiboso Y a tercer bergion show el oso Esta vez ganado por segundo año consecutivo El bergion show Con un racita Este es el campeón de hiera Este es el campeón de hiera Este es el campeón de hiera Best in show Este es el bergion show Este es el bergion show Este es el segundo bergion show Jiboso Este es el tercer bergion生 En primer lugar Este es el gergion show Gracias por ver el video.